Es una carrera loca para ponerse a salvo, mientras los misiles rusos caen sobre esta ciudad ucraniana. Un equipo de pilotos de drones del ejército ucraniano se pone a salvo en una casa abandonada. ¡Bienvenidos! Están operando en la línea del frente a las afueras de la ciudad meridional de Pervomysk. Una parte del pueblo está en manos rusas. Los pilotos instalaron un satélite para mantenerse en contacto con sus comandantes. Hay un lugar para escondernos. Es un edificio bastante grande. Es difícil encontrarnos aquí. Nos da acceso a todos los lados del edificio. Estos hombres y su equipo serán clave en la tan esperada contraofensiva ucraniana. Son los ojos que los comandantes de Kiev necesitarán para dirigir el ataque. Para mantenerse fuera de la vista del enemigo, los soldados instalan sus antenas en el interior. Vuelan sus drones desde un punto entre muros de hormigón y lejos de ventanas. Antes de que los drones entraran en juego, el reconocimiento se hacía a pie. Básicamente es un pequeño grupo de locos reuniéndose, despegando al amanecer tratando de maniobrar entre las posiciones enemigas y tratando de obtener la mayor cantidad de información posible. Sus aviones teledirigidos recorren la campiña circundante para detectar a los soldados rusos y su equipo. En cuanto a lo que descubren, estos hombres están obligados al secreto absoluto. Sus hallazgos se dan claves para el éxito de una contraofensiva que no termina de llegar.